El ejemplar impecable, el número 4, Prince Humor, que también hizo una gran carrera y se dio la partida en el Gran Premio Clásico Propietarios de Valencianos Temporal 2019. Viene en velocidad Gran Corazón por la parte de afuera y Tuquimentón ya se ubica bien por la parte interior en el segundo lugar. A todas estas viene avanzando Prince Humor, por la parte de afuera va a pasar al segundo, va en busca del puntero. Gran Corazón señalando el camino cuando pasan la meta la primera vez, está dominando Gran Corazón. Medio cuerpo, nada más, sobre el ejemplar Prince Humor. En el tercero Tuquimentón, en el cuarto lugar, está tratando de avanzar impecable junto con el caballo Macareo, quedándose el señor Ganjo en el último lugar. Viene al giro del primer codo, Gran Corazón, haciendo el gasto de la prueba con dos cuerpos de ventaja. Prince Humor le busca por la parte de afuera, se coloca cuerpo en medio, nada más. Tuquimentón está a dos cuerpos, nada más del puntero, mientras que por la parte interior trata de moverse Macareo junto con Impecable. Y algo rezagado, se está quedando el caballo señor Ganjo en el último lugar cuando entran ya a la recta opuesta. Dominando Gran Corazón, pero ya le caen encima Prince Humor por la parte de afuera. Y Tuquimentón que tratará de buscar pegado a la garanda hasta ahora en el tercero. Mientras que Impecable pasa al cuarto lugar, Macareo corre ahí peleando el cuarto lugar. Y señor Ganjo continúan tanto lejos, aproximadamente a 12 cuerpos, dominando Gran Corazón, Gran Corazón, domina la carrera. Y si este Prince Humor, Tuquimentón por la parte interior, tratará de acercarse ahora a los punteros. Mientras que ahora decide Prince Humor tratar de dominar a Gran Corazón, pero este resiste por la parte interior. Y vienen en cabeza a cabeza. A todas estas, Tuquimentón está colocado en dos cuerpos y medio. Viene por la baranda, desde el fondo comienza a avanzar señor Ganjo. Ojo con este que ya ha pasado tres ejemplares y trata de cargar contra los punteros por la parte interior. Gran Corazón sigue en la lucha por el primer lugar. Gran Corazón insistiendo ahora por la parte de afuera. Prince Humor y Tuquimentón busca la baranda. Hay poco espacio allí. Está tratando de dominar la carrera ahora. Prince Humor por fuera. Tuquimentón se trata, pasa por la segunda línea. Va contra el puntero, Prince Humor. Pero bueno, en la delantera, Tuquimentón ya pasó a dominar la carrera. Y se impone en el gran premio a propietarios valencianos 2019. Otro gran laurel para este gran caballo, Tuquimentón. En el segundo puesto, Prince Humor. En el tercero, Gran Corazón. En el cuarto, el ejemplar señor Ganjo. En los últimos, cerrando el grupo Macareo junto con Impecable. Bueno amigos, tenía dificultad para buscar donde siempre este caballo suele correr por la parte interna.